¡Hola, hola! Yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. Llevo ya algún tiempo dentro del mundo RIVOR, como una persona que admira y valora el trabajo artesanal, como coleccionista y como artista amateur. Cuando yo comenzaba a conocer sobre los bebitos hiperrealistas, conocidos como Bebés RIVOR, quedé completamente enamorada y quería realizar uno con mis propias manos. Al estar investigando, me sentía muy confundida, especialmente por los materiales, pues no sabía para qué se usaban y si era estrictamente necesario ocupar los que yo veía en los videos de los cuales yo estaba aprendiendo. Una de las barreras más grandes que tuve en esos momentos fue el lenguaje, pues los videos de los cuales yo me estaba instruyendo se encontraban en inglés, francés y alemán, lenguajes muy lejanos al español, que es mi lengua nativa. Con el paso del tiempo, adquirí un poco de conocimiento que quiero compartir. Este video formará parte de una serie dedicada a los materiales y justo este capítulo será dedicado para el cabello. Sin extender más la introducción, voy a comenzar. Para el cabello de nuestros bebitos y bebitas, tenemos dos opciones. La primera es el injertado. Esta opción es la más realista, pues es justamente colocar pelo por pelo hasta crear una melena. La segunda opción es pintar el cabello. Y tenemos una tercera, una mezcla de las primeras dos. Es decir, pintamos cabello y al mismo tiempo injertamos un poco para crear ese efecto de tercera dimensión o el efecto realista que buscamos con el cabellito. Por cierto, la tercera opción, que es la mezcla de pintar e injertar, es una de las que da el mejor resultado hiperrealista. Pues tenemos el cabello largo y pequeños pelitos que podemos lograr únicamente con pintura. Existen algunas versiones de Reboards con pelucas, especialmente los originales, los primeros Reboards que se crearon en Alemania. Con el paso del tiempo, las pelucas no se han modificado mucho. Algunas de ellas logran imitar el efecto de pelo a pelo como si estuviera injertado. Si decidimos pintar el pelito, necesitaremos un pincel muy delgado para crear el efecto de pelo a pelo. O un pincel modificado para pintar varios pelitos al mismo tiempo. En algunas ocasiones se ocupan lápices de colores. Estos lápices nos ayudan a dibujar el pelito, especialmente ocupando un lápiz de color blanco para simular los vellitos blancos que podemos ver en los bebés y que normalmente se encuentran en el rostro. Estos lápices de colores deben ser de categoría profesional o categoría de arte. Uno de los más fáciles de conseguir son de la marca Stadler o Faber-Castell. Ambos en su calidad profesional, ya que Faber-Castell y Stadler tienen una categoría de uso escolar. Ambas marcas son muy buenas y la categoría escolar no desmerita nada, pero siempre será mejor la categoría profesional. Y una de las cosas más importantes es el tipo de punta. Están diseñados para no raspar o dañar la pieza artística que estoy realizando. En este caso serían nuestros bebitos y bebitas ribor. Para el pelito injertado necesitamos una herramienta especializada. Esta se llama aguja de injertado. Se conoce también como aguja para filting o aguja para fieltro o aguja para afieltrar. Normalmente estas agujas son usadas para crear unos peluches muy especiales. La parte más importante de estas agujas son unas muescas que están en ellas. Estas muescas permiten tomar fibras. Las fibras que quedaron atoradas en las muescas quedarán dentro del kit. De esta forma estamos depositando el cabello y se le conoce a este método como enraizado. Estas agujas las puedes encontrar en tiendas especializadas en manualidades. Donde yo vivo no he encontrado ninguna tienda física que las venda. Así que la opción más fácil para mí fue comprarlas por internet. En este canal yo tengo un video justamente creando una aguja casera para enraizar el cabello. Lo dejaré en la i en la descripción del video y en las recomendaciones al final de este. Así podrás conocer un poco más sobre esta herramienta. Para colocarle cabello a nuestros bebés también tenemos la opción de las pelucas. Tanto Dimitra y Celestine tienen varias de estas pelucas que imitan el efecto de injertado pelo a pelo. Estas pelucas las he hecho con mis propias manos. Pero en internet pueden encontrarse gran infinidad de modelos y colores. Igualmente en este canal tengo un video creando esa peluca. Si gustas puedes darte una vuelta para verlo más a detalle. Para el injertado y las pelucas además de la herramienta necesitamos algo más. El pelito de los bebés. Especialmente pelito delgado para los bebés. Ya que en su mayoría de los Reboards son tamaño muy pequeñito. Hay una gran cantidad de modelos que se centran en el recién nacido. Y de los 3 a 6 meses. Y claro, kids tolders mucho más grandes. Pero en general hay más variedad de bebés pequeños. Para imitar el pelo tan delgado de los humanos nuevos. Se necesita una fibra natural conocida como mohair. El mohair es una fibra procesada. Normalmente se extrae de alpacas, cabras, ardillas y algunos otros animalitos con cabello muy bonito. Se caracteriza por ser extremadamente suave y tener un brillo muy similar al cabello humano. Y nos va perfecto para imitar lo delicado y sedoso que son los cabellos de los bebés. En algunas tiendas de manualidades o tiendas tipo marcería podemos encontrar la versión sintética del mohair. Estas son pequeñas madejas que nos ayudan a imitar ese tipo de lana. Su costo es muy accesible en especial si lo comparamos con el mohair original o el mohair natural. Y ya que se puede encontrar en tiendas donde vendan lanas o estambres es más fácil conseguirlos. El punto es encontrar el color perfecto. Por cierto, yo este tipo de lana sintética no la he utilizado. Trataré de adquirir una y hacer pequeñas pruebas para decirles con más detalle en qué nos beneficia y si hay alguna forma en que perjudicaría nuestro proyecto de manera visual. Podemos ocupar además del mohair el cabello natural humano. Este lo podemos encontrar fácilmente en extensiones de cabello. La mayoría de estas extensiones son de cabello natural, pero estas fibras han pasado por varios procesos. El cabello no solo está limpio, sino preparado para usar. Algunos son 100% naturales y otros llevan algunos tintes para unificar el tono del cabello. Su costo es un poquito elevado, pero vale mucho la pena, ya que la mayoría de las extensiones supera las 18 pulgadas. Es largo y delgado. Es muy fácil encontrar en estas extensiones las fibras sintéticas, como lo es la fibra de canecalón. Esta fibra imita en muchas cosas el cabello humano, pero tiene sus límites. El brillo que tiene es intenso. En algunas ocasiones este brillo, en lugar de ayudarnos a imitar el cabello humano, nos va a perjudicar y nos dejará ver el pelo de muñeca. Al ser una fibra sintética, para modelar el cabello se necesita un calor inferior a los 180 grados Celsius. Algo mayor a eso podría quemar la fibra. Es un riesgo muy grande acercar planchas de cabello o secadoras, o alguna otra herramienta caliente a nuestro kit para modelar el cabello. Si hacemos un corte pequeño, como lo necesitan los bebés, al no tener el peso de la fibra, esta va a quedar quieta y parada. El movimiento del cabello se va a limitar demasiado. Fibras como esta, que es el canecalón, imitan bastante el cabello humano. Calidades inferiores a esta no son para nada la opción a elegir cuando queremos injertar cabello. Pues si buscamos crear realismo con el kit, agregar cabello inadecuado, que es una de las partes finales para crear el efecto realismo, nos lo podría dañar y tirar abajo todo nuestro trabajo atrás. Dentro de las extensiones de cabello podemos encontrar otra más, que son fibras naturales, pero en lugar de proceder del humano o de algunos animales, procede de plantas, en específico del bambú. Este tipo de fibras yo no la conocía hasta hace poco tiempo. El costo de esta fibra de bambú es apenas superior al de fibras sintéticas, pero la calidad, movimiento y apariencia queda muy similar al cabello natural humano. Tiene gran movimiento y suavidad al tocarlo. Al tocarlo y compararlo con una fibra natural, se siente bastante similar. Sin duda, una de las mejores opciones para elegir. La fibra es delgada, imita perfectamente el cabello tan suavecito y delicado de los bebés, además de tener un brillo muy delicado y natural. Si comparamos precios, el Moher tiene un costo aproximado de $800 pesos mexicanos, que son unos $40 dólares por más o menos entre 10 y 20 gramos. Es una calidad increíble y da efectos de realismo impresionantes. A mi punto de vista personal, es muy caro para tan poca cantidad. Por lo menos no he encontrado algún proveedor que lo venda más económico. El cabello humano natural está aproximadamente en $2,000 pesos mexicanos, que son unos $100 dólares. Según la marca, podría ser más o menos. Este precio es por un total de 200 gramos, que es lo que en su mayoría trae el paquete de extensiones. Duplica el precio con el Moher, pero la cantidad es mucho mayor. Son 10 gramos de Moher contra 200 gramos de cabello. El cabello sintético viene normalmente empaquetado alrededor de los 100 gramos. Su costo es de $500 pesos mexicanos, unos $25 dólares más o menos. Igual depende mucho de la calidad y la tienda que lo esté vendiendo, pero es un producto promedio. Sinceramente, este tipo de fibras yo la descarto. En especial porque me he encontrado en tiendas chinas algunas extensiones con un costo muy accesible, pero la verdad es que la calidad es muy mala. No solo para los bebés, incluso para el uso propio. Se ven bastante falsas, no tienen movimiento y el calor las lastima demasiado. Además de que atraen mucho el polvo y es difícil limpiarlas. Si comparamos la fibra sintética con la fibra de bambú, su costo es bastante similar, unos $25 dólares. Yo compré esta con un pequeño descuento. En total me salió en $450 pesos mexicanos por 200 gramos de extensiones de 18 pulgadas de largo. Al final, la elección del material dependerá de cuánto queremos invertir y el realismo que queremos conseguir. Estas son algunas opciones para el cabellito de nuestros bebitos y bebitas. Si llegaron hasta esta parte del video, quiero hacerles una recomendación. La película Your Name está disponible en Netflix. Salió hace tiempo, pero yo la vi apenas. Está increíble, da vuelcos de emoción. Está en español latino, pero sin duda es mucho más impactante escucharla en su idioma original que es el japonés. Yo creo que el trabajo de los dobladores es impresionante, pero aún les falta para poder darnos un trabajo como el que nos ofrece el idioma original. Siento que les falta un poco para que te contagien todas esas emociones. Dejen en los comentarios el emoji de las estrellitas y yo les daré de vuelta un corazoncito. Nos vemos en la sección de comentarios si tienen alguna duda o recomendación. Así todos estaremos aprendiendo al mismo tiempo. Espero que sus días sean lindos y estén llenos de salud. Cuídense mucho y a sus familias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!